Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. ¿Y quién es el protagonista, Máximo? ¿Quién está dando que hablar? Yo. ¡Ah! No. ¡Saturno! ¡Saturno! Sí, el señor de los anillos. Aunque hay otros astros con anillos, como Urano, por ejemplo. No sé si saben. Bueno, dejemos la astronomía no. Esta es la astrología. La astronomía doy en otro lugar. Ah, ¿te gusta el entorno? Sí, ¿no? De la naturaleza. Estoy muy relajada, coché mucho, pero tenía ganas de contarles esto de Saturno. Y tenía ganas de contarles por qué esta época necesitamos esta presencia tan, tan vaporosa. Tanto realismo, tanta tierra. A ver, Saturno nos trae esto de bajar a la tierra, de ser el gran maestro. Y es la fase que representa más que nada la autoridad, el padre. Como vos ya lo sabés, porque te lo dije. ¿En cuántos videos te lo dije? ¡Uh! Un montón. Mirá, voy a hacer algo así in situ, en vivo y en directo. En vivo cuando lo ves vos, porque en directo no va a tener nada. Estás con el aire así y vos querés refrescar un perfume. Bueno, en este caso son unos aceites esenciales 100% naturales espectaculares. O sea, no tenés estos aceites esenciales que a mí me los regaló mi amiga Marcela. No hay problema. Un perfume. ¿Para qué es eso? Porque lo primero, el sentido que va derechito hacia el cerebro. Es como un tácate, se me cae todo, porque quiero guardar el perfume. Así, tácate, es justamente el olfato. ¿Me entendés? Entonces, esto que traigo de Saturno, hablando un poco en serio. ¡Oh! ¡Yo, en serio! Este señor de los anillos que está hablando de qué nos prestamos en el tiempo, cuáles son nuestras limitaciones. Llega en un momento de la humanidad, previo, post o ahí, en cúspide, en la era de Acuario, y en un momento de crisis de valores. Es como que hacemos trac, acomodamos las fichas, ¿sí? Crisis de valores, ¿sí? Las venimos sosteniendo. Venimos de un Júpiter en Escorpio el otro año pasado, en el 2018. Júpiter en Sagitario, que fue la suma expansión. Creamos, idealicemos. ¡Ay, sí! Y qué lindo sería el planeta, con cascas, todo lindo, todo hermoso. Y Saturno viene a decir, pará, pará. Pero estás en 3D, estás en la 4D, está bien, contando con el tiempo. Estás en la queda ahora y necesitas materializar. No, así no va. A ver, ¿qué es lo que necesitas materializar? No podemos sostener más un sistema que pulse a las personas a hacer una cosa, pensar otra y decir otra. Y eso vino mucho a la mano de las redes sociales, que esto, gracias, gracias al universo, lo trajo. Porque no es, ¡ah, es culpa de las redes sociales! No mates al mensajero, papu. No mates al mensajero. Las redes sociales se me dice ahora algo que ya sucedía, porque esto ya sucedía de ventana a ventana en la vecina de la esquina. Digo, no jodamos. Entonces, en realidad, lo que estaba sucediendo es esta de, muestro una cosa, hago otra, digo otra. Y hasta acá llegamos. Hay una incoherencia insostenible. Saturno es el maestro y te dice, para. Primero expandimos, tenemos un bagaje de ideas hermosas, enormes, por poner en práctica. Primero limpiamos, trajimos las ideas y ahora, acá te estoy sacando lo que es el ciclo de Júpiter, que un poco marca la tónica anual. Pero a esto se viene como este Urano en Aries, donde nos trajo cosas que tengan que ver con el hacer, lo inesperado. Bueno, ¿cómo se materializan las cosas? Todas estas nuevas ideas de que las cosas se materializan porque vos tenés una visualización o vos tenés algo que decir, es de Urano en Aries. Esta necesidad de hacer, de concretar, pero de una manera distinta. No es por el mero esfuerzo, no es por lo que conocemos habitualmente. Entonces, es necesaria esta época de estrechez saturniana. Que nos digas, bueno, todo muy lindo, ¿cuál vas a materializar? Vas a seguir sosteniendo un trabajo de oficina de ocho horas cuando querés ser músico y cuando le decís, o le decís a tu hijo, no hagas esto, no seas un vago, pero vos venís a ver el programa de YouTube y dijiste que materializar es con la imaginación, no importa el esfuerzo, si de tu hijo lo estás todo el día, pobrecito, gritando. No. Entonces, es como que venís a coordinar. Y esto viene mucho de la autoridad. ¿Qué sos? Porque cuando uno piensa en autoridad dicen los que me someten. Si no, ¿en qué te sentís autoridad vos? ¿En qué te sentís autoridad? Mmm, feo, ¿no? Lo que te estoy preguntando. Buah. Saturno en regencia es esto. Y va a terminar el año en su segunda corregencia, que es Acuario, acompañado con Júpiter y diciéndole, bueno, todo lo que vos quisiste construir, todo eso de expansión, yo le di forma, lo estreché, lo limité, para que tomara forma y ahora que te sea un éxito. Pero mediante eso pasamos los eclipses al eje Géminis-Sagitario, donde ahí estamos con Mercurio y Júpiter jugando. Urano, está muy bien, rey en Tauro, va a estar directo y nos va a traer la conexión con la Tierra. Entonces, no voy a hablar de lo mundano, voy a hablar de vos. Vamos a ver que el que condiciona más esta primera etapa, digamos, que sería la mayor parte del 2020, que es Saturno, ¿dónde te cae en tu carta? Recordemos que Saturno está transitando Capricornio y que va a entrar en Acuario el año que viene, que ha sido corregente de Acuario. Entonces, este traslado de Capricornio-Acuario, vos qué dos casas te toman? Y vos fíjate que yo no hablo de una. Es imposible en astrología hablar, si no hablamos de Guadira. Esto de decir las cosas de una manera contundente, hablar de un signo, ya va a estar la que me dice, está seria, sí, estoy seria. Pero hablar de un signo es hablar de una utopía. Yo entiendo a Scorpio porque viene de Libra, entiendo a Aries porque estuvo el cierre de Pisces, también entiendo a Aries por su posición de Libra, entiendo a Scorpio por su posición de Tauro. Digo, es un mecanismo, es como entender el motor del auto por el cigüeñal, el volante o la rueda. El auto es un complejo. Está bien, es la carta astral, sí, ya está. Uy, la carta astral, sí, pero yo no voy a pagar eso. Sí, pero te morís por ver el video y que alguien te lo explique y demás, pero no se valora. Bueno, esas incoherencias son las que se terminan. Aquello que antes era, por ejemplo, es indiscutido que vas al doctor y tenés que pagar la consulta. Es indiscutido asesorarte de un abogado y que tenés que pagar la consulta. Pero no hablemos de astrología, no voy a hablar de eso. Pero un artista es un cuadro, regalámelo. ¿Por qué? Un cantante toca una canción, qué lindo. Con el aplauso basta. El hombre se comió el aplauso, sí. Y con eso vivió. Ese tipo de incoherencias, ese tipo de falta de valoración. Por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿a vos te parece que un pibito va a jugar a los jueguitos? Gane los millones de dólares que gane. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no tiene ningún conocimiento? ¿Vos jugás como él? No. Bueno. ¿Y qué te aporta la vida a millones de dólares? Bueno, pero un médico salva vida, seguro. Todos. Digamos, hay como una hiperrealidad desmesurada de determinadas cuestiones. La matemática es lo mejor del mundo. Yo soy matemática. No. Entonces vamos a empezar a valorar no los conocimientos, no los objetos. No es el cuadro lo que compras. No es la asesoría lo que compras. Abogado, médico, lo que fuera. Es el tiempo del otro. Es el tiempo del otro. Suscríbete y tocame la campanita mi amor Porque de esta yo te curo A ver, basta de especular que el otro, que esto Que me da, que no me da Vos necesitas algo y lo valoras Y eso es lo que trae Saturno en Capricornio con Urano en Tauro Porque no es solo Saturno en Capricornio Saturno en Capricornio es en que es autoridad el que dice lo que dice En que es autoridad, en quien sos autoridad vos Para, en tu propia vida Sos protagonista, no lo sos Quien sos Vamos a ver Si Saturno en su tránsito pasa por las casas 1 y 2 Digamos, si se queda estacionada en una, escucha esa y listo Pero si pasa de la 1 a la 2, Capricornio, Acuario La estrechez, los desafíos, la maestría la tenés que lograr En quien sos vos Que estás mostrando al mundo Que personalidad tenés Seguís copiando los modelos que te dijeron Y no sos vos Que te valoras a vos mismo Y eso Se plasma Estás siempre con el tema de la escasez Ay, no me va a nadar, no me va a nadar ¿Por qué no te va a nadar? ¿Por qué crees que no valés? Si pasamos de la casa 2 a la 3 No te lo voy a hacer en orden Así que vas a escuchar al final Si adelantaste Ahora que al final escucha 4 Y me vas a ver 20 veces Y voy a vivir en tu vida Y me hacía dormir juntos Pero era demasiado Si pasas de la 2 a la 3 La valoración Lo que vos sentís Lo que vos ya estás trabajando ¿Cómo lo comunicás? ¿Qué conocimiento tenés? ¿Qué conocimiento necesitas? Para que esa valoración sea autoridad En el entorno en el que estás Si estás de la 12 a la 1 Saturno en casa 12 siempre trae Finales de ciclos Mucha incertidumbre Muchos miedos No pegar el salto Querer las cosas con seguridad Un típico agente de seguros Puede ser un Saturno en casa 12 tranquilo Pero el tránsito de la 12 a la 1 Lo que va a decir es ¿Qué tenés que librar de tu personalidad? Y que te da miedo ¿Qué te da miedo que los demás vean de vos? En cambio si es de la 11 a la 12 ¿Qué te están reflejando los demás? Que necesitas liberar ese miedo O necesitas cerrar un ciclo Con algún grupo de personas Amigos, político, laboral Pertenencia Si en cambio vamos de la casa Que sería de las 3 a la 4 Estamos hablando de personas que Quieren comunicar algo Están muy condicionadas Muy estrechas Y quieren a su vez Esto lo quieren hacer De una forma En su entorno más cercano Es decir, se comportan Generalmente de forma liberal Es decir, vas a estar más liberal En tu comunicación y demás Pero en lo que es el plano íntimo La estructura te sostiene Entonces es el típico que Afuera Todo bien Todo bárbaro No voy a decir amor libre Porque no estamos en la casa 7 Pero Sí Dejar ser Yo te entiendo Te banco Pero adentro de la casa Las cosas se dicen como yo hago O perdón Se hacen como yo digo Y una figura paternal Que sigue subyugando ese tema Y afuera necesito liberarme En cambio si tenemos De la 7 a la 8 Es decir, Saturno empieza Su tránsito en Capricornio En la 7 Y se va a la 8 En Acuario Lo que va a traer es ¿Qué te trae de la pareja En cuanto a libertades Especialmente en lo sexual En tu expresión íntima En sentirte que transformás En la transformación de tu vida ¿Qué te refleja? ¿Te impulsa? ¿Depararte de esa pareja Significaría eso? ¿Quedarte con esa pareja Significaría eso? ¿Qué aprendiste? En cambio si vamos De las 10 a las 11 Donde está la regencia De Saturno Si transita en Capricornio En casa 10 Seguramente tenés Un ascendente en Aries O finales de Pisces Entonces es una casa Casi natural Saturno está en regencia Y lo que va a estar trayendo Es volver a enfocarte En la ambición Volver a nacer eso De me pongo Es el que hace años Que no rindo final Voy a esto Termino esa carrera Me voy a poner Que voy a ser el gerente Y lo voy a lograr Con la libertad De sentir Ese liderazgo O esa falta De estar ceñido A lo que otro le diga Que lo lograste En los grupos de pertenencia Entonces es una persona Que logra cargos importantes Pero a su vez Se siente muy libre Tiene mucho que ver Tal vez con la política ¿Sí? Si vamos de la casa 4 A la 5 Empezamos de una estructura Familiar muy, muy estrecha A mantenerla En lo que son los hijos Pero también Tratando de buscar Una forma De no repetir Tal cual Lo que está Digamos Lo que yo traigo Pero volviendo a establecer Otra autoridad No tal cual La que yo tenía Pero sí otra En cambio De la 5 A la 6 Saturno empieza en la 5 Y va a barrer hasta la 6 Sí, es solo en la 5 Escucha lo que dice la 5 Estamos hablando De una persona Que necesita Expresar Desde Esto de estar Muy condicionado En su creatividad Muy estructurado En lo que es El amor Muy poca expresión De emoción Con los hijos Con los amantes Con los novios A necesitar A trasladar esto En el ambiente laboral Y poder repercutir En su salud Personas con muchos problemas En sus miembros inferiores O que se traban O que se estancan Entonces tienen que resolver eso Tienen que flexibilizar No es dejar una estructura Pero también entender Que esa estructura La habitan otras personas Si es de las 6 A las 7 En el trabajo Tienen una estructura Súper Son personas Con responsabilidades altas Carbogerárquicos También Que inciden En la salud Y que esto Lo trasladan A las parejas Donde a veces Ponen esa autoridad Y a veces El otro Oficio de autoridad Lo que hay que hacer Ahí es un balance De ¿Por qué necesitas Mandar un marco Que te manden? Eso es lo que más Se tendría que observar Ahí ¿Sí? Y después tenemos De la 8 A la 7 Pues ya dije La 7 a la 8 De la 8 a la 7 Son personas Que la transformación Le cuesta Que lo emocional Lo estancan Son personas Como Con poca fecundidad Con poca producción Con poca necesidad De poder cambiar Dicen que cambian Y no cambian nada Siguen haciendo exactamente Lo mismo No son momentos De fertilidad Digamos O que la fertilidad Este en su apogeo Si quieres buscar Tener familia Y lo trasladan Y lo trasladan A un tema De ideales Donde Creen liberarse De paradigmas antiguos Y se vuelven A fanatizar Con otra cosa Y la vuelven a acabar Entonces Ahí es donde Lo que tengo que aprender Es No es cambiar De idea Es cambiar Mi forma De ser con la idea No volverme fanático Ser abierto ¿Se entiende? Y de la nueve A la diez Personas Con un padre Que les transmitió Una idea Una forma de familia Generalmente Tiene mucho que ver Con lo religioso O político Y que Lo quieren trasladar A un ámbito profesional Donde quizás No encuentran Las condiciones necesarias Para que esto Se reproduzca Y ahí viene La incomodidad Y empiezan Las respires Entonces Entonces Cuando está haciendo El tránsito Saturno Por estos lugares Está activando Digamos Yo estoy diciendo Saturno pasa Y te toca Que tenés una casa Nueve en Capricornio Pasa Acuario en diez O de siete De Capricornio Digamos La primera que nombra Es Capricornio La segunda Acuario Y qué pasa Si pasa Saturno Aunque dentro De esos signos Y esas casas No haya otro astro O no esté Saturno Pero es tan fuerte La impronta de Saturno Que al pasar Y al tener Su signo de regencia En las casas Que te dije Le va a dar Esa impronta Por el año que viene Entonces Tomar esta información No es Ay me va a pasar esto Es ¿Qué hago con esto? Y qué vas a hacer Transformarte Si sos muy rígido En tus ideales No te digo Que cambies de ideales Pero entender que el otro Llegó a ese ideal Por un camino Que lo condujo ahí No al tuyo Y no está equivocado Y vos No Nos olvidamos del bueno o malo Saturno nos va a poner La pared enorme de nuevo Vas a juzgar las cosas Etiquetarlas por buenas o malas Sonamos Sonamos Entonces la invitación Es a cambiar Las formas Saturno son las formas Cambia Las formas No el contenido El contenido Va a cambiar A consecuencia Si te enfocaste En el contenido Decíte ir a la bolsa Ya te lo expliqué ¿Ok? Suscríbete Tocá la campana Y usá La herramienta Tocá la campana ¿Qué se funciona? óp buckets 해야 One Sá Tocá la campana Lo Continúa